Música Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Hoy estamos por aquí de nuevo para hablar sobre Mercedes y Petronas Porque han renovado para unos cuantos años más también sobre Alexander Albon, Williams Y que es lo que va a pasar con el piloto durante este fin de semana Y para cerrar el vídeo os voy a traer una declaración con imagen y con audio de Genmul Marco Porque es que de verdad, ha sido espectacular lo que ha dicho Marco Si ya ayer me quedé yo un poquito loquito con el vídeo que os subí por la declaración de Christian Horner Hostia puta, pues un día después señores, Genmul Marco nos confiesa eso También que Max Verstappen directamente es el primer piloto y que Checo está un poquito en segundo plano Pero antes de continuar con el vídeo, chicos, chicas, os soy honestos Hace un par de días recibí un mensaje, un correo electrónico en el cual una página web se puso en contacto conmigo Para promocionarles en uno de mis vídeos y ese día ha llegado ¿Y de qué estamos hablando entonces? Bueno, pues estamos hablando de una página web, en concreto su nombre es CarVertical Y su principal función, como ya podéis estar leyendo, es la de obtener Es la de que tú cuando quieras buscar un coche en específico puedas obtener un informe detallado al instante De, bueno, pues eso, ¿no? De su historial, del historial del vehículo Y también de la búsqueda del BIM, que para quien no sepa el BIM básicamente son las siglas en inglés De lo que vendría a ser número de identificación del vehículo Pero para dejarnos de tanta cháchara vamos a poner un ejemplo real de lo que esto significaría Y como estáis viendo vamos a elegir un coche muy pero que muy guapo Un BMW M3, por ejemplo Y ya estáis viendo, ¿no? Aquí tenemos un pequeño resumen previo Además también tenemos, pues por ejemplo, la actividad que se detecte sobre este vehículo Donde ha sido fabricado, registrado, título, etc, etc, etc También un control de vehículos robados para ver si estaría robado o no Y un control sobre ello, el kilometraje también que acumule esa unidad Por supuesto, si ha sufrido daños, si son graves, si no lo son El precio de la unidad, evidentemente También especificaciones para los más frikis como nosotros Para que estemos al 100% enterados de cómo sería ese vehículo que estamos buscando También, por supuesto, tenemos fotografías de lo que vendría a ser el propio Bueno, iba a decir monoplaza, el propio vehículo, ¿vale? Y además también tenemos una lista de comprobación en la cual Bueno, pues nos podemos asegurar de todas las cuestiones que tengamos más dudas Además también es una página web que, por supuesto, como no cuenta con un apartado de ayuda Para que si quieres contactar personalmente con uno de sus trabajadores Bueno, pues toda la comunicación sea mucho más fluida y más sencilla Ahora ya sí que sí, damas y caballeros Vamos a darle rinda suelta a esta primera información del vídeo Y es la de Mercedes y Petronas Como se había confirmado, Mercedes y Petronas han vuelto a renovar Y van a seguir trabajando juntos para seguir desarrollando sobre todo el combustible del futuro El combustible 100% sintético que ya sabéis que se va a introducir en la temporada 2026 Bueno, con combustibles 100% sostenibles, ¿vale? Mejor dicho Como ya os comentaba, bueno, o como os estaba diciendo Esta empresa lleva ligada a Mercedes desde que ésta regresó a la Fórmula 1 en la temporada 2010 Y desde entonces ya hemos visto que han cosechado infinidad, pero infinidad de triunfos De victorias y, bueno, y de diferentes otros logros, ¿no? Y este camino va a seguir siendo así, ya os digo De hecho, a día de hoy ya están trabajando para intentar, pues eso, ¿no? Crear ese mejor biocombustible que será obligatorio a partir de la próxima temporada 2026 También, señores, Alexander Albón hoy se ha encargado de hacernos oficial De hacernos público su intención, bueno, su intención, su participación En este fin de semana Hace un par de días ya os comenté que a lo mejor Alexander Albón se iba a perder este fin de Este fin de semana de carrera Porque quizás no iba a llegar de la mejor forma, bueno, pues posible, ¿no? En serio Lo que estaba comentando, perdona, señores, que se me ha caído la lámpara por la carísima Ya os digo, ¿no? Que a lo mejor no llega de la mejor forma posible a este fin de semana Pero igualmente si él se ve capaz y si él ha dicho que sí Y si él ha dado la luz verde para que durante este fin de semana Compita el gran premio de Singapur Eso quiere decir que vale, que a lo mejor Albón no está, yo que sé, que te digo Al, no sé, al 100%, vale, quizás no está al 100% Pero sí que probablemente se acerque a un 90-95% Si no, ni de coña se subiría al monoplaza Si se sube es porque está prácticamente perfecto Quizás podría haberse matado un poquito más físicamente Pero seguro que habrá tenido limitaciones después de la operación Igualmente ha sido un guerrero luchando Y ha conseguido, oye, pues presentarse para este fin de semana Y ahora ya sí que sí, señores, damas y caballeros Vamos a ir con lo verdaderamente importante del vídeo de hoy Y es que últimamente estamos hablando con Checo Bueno, no estamos hablando con Checo Pérez Quiero decir, estamos hablando muchas cosas del bludo mexicano Y es que día a día sigue saliendo diferente información sobre el bludo mexicano, ¿no? Ya ayer yo me quedé loquísimo con la info de Christian Horner, ¿no? Con la declaración de Christian Horner Pero es que hoy Hemul Marcos se ha querido subir también a ese barco De, no sé, seguir alabando a Max Verstappen Y seguir diciendo que prácticamente Sergio es un olvidado, ¿no? A ver, ya sabéis que yo soy un poquito dramático Que a mí me gustan mucho los extremos Evidentemente Hemul Marco y Christian Horner no han dicho esto Si queréis saber lo que dijo Horner Os recomiendo que os veáis el vídeo de ayer Y si queréis estar atentos a lo que dice Marco Ojo, pues, escuchar este vídeo Porque son dos minutitos de vídeo aproximadamente Sobre todo la parte más interesante es la del tramo final Pero recomiendo que os veáis todo el vídeo Y por cierto, gracias a Prime Formula 1 por estas imágenes Wir haben zwei Defekte gehabt Einer war auf unser Übergewicht zurückzuführen Wir sind mit deutlichen Übergewicht In der Formel 1 ist das ein Faktor Wenn du 10 Kilo zu viel hast, sind das ca. 3 bis 3,5 Cent Und wir haben deutlich mehr als 10 Kilo Übergewicht gehabt Und da hat eine Sparmaßnahme den Ausfall beim ersten Rennen bewirkt Der zweite Ausfall war technisch bedingt So, aber durch dieses Übergewicht war das Auto relativ untersteuernd Das heißt, es ist über die Vorderräder schiebend Das ist etwas, was den Max nicht so behakt Aber durch die Gewichtsverteilung waren wir da mehr oder minder gebunden Und im Laufe des Rennen dann haben wir natürlich Adaptionen durchgeführt Und die sukzessive Gewichtsreduktion Das geht nicht so auf einmal Also so 2, 3 Kilo, wenn es pro Rennen war, war es gut Dann kam ein Update, ist wieder raufgegangen Aber das ist alles dahin gelaufen, dass man das Gewicht so reduziert hat Auch, dass die Charakteristik vom Auto wieder in Richtung Max geht Max braucht ein Scharfer, also ein Frontend, das richtig beißt Was mit dem Hack passiert, das tankiert ihm weniger Und je mehr wir in diese Richtung gegangen sind, umso dominanter ist Max geworden Und wir haben eine ganz klare Nummer 1 Position Das ist der Max In der Ära Vettel war Mark Webber Da gab es kräftige Rivalitäten, die also nicht teamspaltend, aber sicher nicht auf die Harmonie sich ausgewirkt haben Und so gesehen hat Max ein perfekteres und auf ihn zugeschnittenes Paket Und das macht es ihm halt auch leichter Pues ja está, no señores, yo creo que era ya así que sí No cabe, vamos, la menor duda de que Max Verstappen en este 2022 Bueno, pues se va a proclamar campeón del mundo Si no ocurre nada extraño Porque es un magnífico piloto Porque también tiene un magnífico compañero de equipo como Sergio Pérez Y también, como no Y no sé yo si la mayoría del porcentaje pero cerquita seguro que está Por el monoplaza que tiene, ¿no? Por las características que le han puesto al monoplaza Por el caso que le han hecho a Max Verstappen Hasta el propio Marco, ¿eh? Ha reconocido que al principio de la temporada El coche era un poquito subvirador Eso no le gustaba, vamos, para nada a Max Verstappen A Sergio Pérez no se le daba ni tan mal Y fijaros los resultados de las primeras 3, 4 o 5 carreras, ¿eh? Eran resultados muy pero que muy parejos Cuando ambos tienen un monoplaza neutro Porque es un monoplaza nuevo Es un bebé recién nacido, ¿no? Y todavía no sabe muy bien hacia dónde tirar No sé si hacia Max o hacia Sergio, ¿no? Y en ese momento, ya os he dicho, ¿eh? Porque hubo, no te voy a decir igualdad absoluta Igualdad extrema entre los dos pilotos Pero sí que, coño, en alguna carrera Max era mejor que Checo En la otra Checo era mejor que Max Cosa que dejamos de ver a partir de Imola A partir de Miami aproximadamente De repente un bajón bastante interesante de Sergio Pérez Y desde ahí hasta el punto en el cual estamos en el día de hoy, ¿no? O sea que ya es imposible que la gente quiera seguir escondiendo Que Max Verstappen tiene el mismo monoplaza que Sergio Pérez Esto es una afirmación que es correcta Pero quizás habría que matizarla Porque sí, tienen el mismo coche Sí, tienen las mismas herramientas El mismo kit de herramientas Pero claro, esto es... Mira, esto a mí me recuerda un poquito como al instituto, ¿no? O como al colegio Yo recuerdo que casi todos los chavales Éramos diestros Chavales y chavalas, ¿vale? Éramos diestros Y había gente que era zurda, ¿no? Y mazo de veces, yo no sé No sé ahora, la verdad Pero yo recuerdo que cuando estaba en el colegio Tío, casi todas esas herramientas De, yo que sé, hermano De tijeras, de bolígrafos De no sé qué, no sé cuánto Todo eso estaba hecho como para los diestros, ¿no? Y los zurdos, claro que podían cortar papel Claro que podían escribir y todo eso, ¿no? Pero quizás no se les acomodaba la mano También como un diestro, ¿no? Porque era un utensilio hecho y diseñado para un diestro, ¿no? Claro, ambos teníamos lo mismo, ¿no? Ambos teníamos unas tijeras y ambos teníamos también Nuestros bolígrafos y nuestras movidas, ¿no? Pero estaban diseñados para gente Que su mano dominante era la derecha Para los zurdos era un poquito más complicado, ¿no? Bueno, pues no sé si este ejemplo que os he puesto Es una buena metáfora de lo que ocurre dentro de Red Bull, ¿no? Claro que Sergio Pérez y Max Verstappen Comparten y llevan el mismo auto Y llevan las mismas herramientas, ¿no? Utilizan el mismo kit de herramientas Pero claro, es como lo que os he dicho, ¿no? Verstappen era como el típico chaval diestro Que se le daba de puta madre cortar una hoja Con unas tijeras, por ejemplo Y Sergio Pérez también te corta muy bien una hoja de papel O muy bien un folio Pero, bueno, un poquito peor Porque es que el chaval es zurdo Y está utilizando tijeras para diestros, ¿no? La pregunta es la siguiente Si Sergio Pérez utilizase tijeras para zurdos Y Verstappen también A ver qué es lo que pasaba ahí Así que nada, chicos, chicas Como siempre os digo De veras que muchísimas, muchísimas gracias Por haber visto este vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ya habéis visto la promo Un saludito, por supuesto, para Carvertical Por confiar en mí Así que nada, señores Abajo tenéis el link Para ir directamente con ese descuento Del 10% por si os interesa También ya sabéis que os podéis suscribir Totalmente gratis Seguidme por mis redes sociales Así que nada, mis niños, mis niñas Como siempre Un pedazo de beso Un saludito Y nos vemos en una próxima Chicos, chicas Hasta luego Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!